En la mitología nórdica, el Ragnarok se refiere a la batalla que terminará con el mundo, pero con ese fin, de entre las cenizas surgirá un nuevo mundo, y lo mismo ocurrió con la franquicia de Thor, que se reinventó y pasó de ser una de las menos apreciadas por los fanáticos a convertirse en una de las más esperadas para su cuarta entrega, llamada Thor Love and Thunder. Así que en este video vamos a analizar todos los detalles escondidos y conexiones con el resto de las cintas de Marvel, que encierra Thor Ragnarok. ¿Listos? ¡Comenzamos! La película comienza con Thor en Muspelheim, uno de los nueve reinos que hemos visto brevemente en otras cintas, pero no sabemos cómo llegó hasta ahí, ya que en la película dice que lleva mucho tiempo sin ver a Heimdall, probablemente desde que lo transportó al final de la era de Ultron, así que debió llegar en alguna nave, y no con el puente Bifrost. Y lo primero que notamos aquí es la personalidad de Thor, que ha cambiado mucho, ahora es más relajado y más cómico. Esto, sin duda, es por el tono que le quiso dar el director Taika Waititi, pero los fanáticos le quieren dar una explicación diciendo que Thor ha enloquecido, y por eso habla con un esqueleto. La teoría sugiere que enloqueció tras su visión en la cueva de las Nornas que tuvo en la era de Ultron. En la mitología, las Nornas controlan el destino, incluso el de los dioses, y el destino de Thor era traer el Ragnarok. Por eso comienza a tener esos sueños del Ragnarok después de su visita con las Nornas, y tal vez ellas lo hicieron enloquecer para que cumpliera su destino de destruir Asgard, algo que el Thor heroico no habría hecho nunca, pero un Thor más relajado, sí. Aquí también conocemos a Surtur, el demonio de fuego que es un enemigo clásico de los cómics de Thor, y en la cinta fue uno de los personajes a los que el director Taika Waititi interpretó por medio de la captura de movimiento, aunque no hizo su voz. Entonces comienza la pelea contra los demonios de fuego, al ritmo de Immigrant Song de Led Zeppelin, canción que fue la inspiración de Taika Waititi para esta película, y no solo por lo obvio de su letra que menciona al Valhalla y el martillo de los dioses, sino por su significado para la banda, que aunque hable sobre guerra y conquista, no debía tomarse muy en serio, ya que en realidad era un recuento humorístico de sus aventuras en su tour por Islandia. De igual manera, el tema de Thor Ragnarok como la destrucción de Asgard suena algo muy serio, pero la película es más bien humorística. Seguimos y Thor pide ayuda a Heimdall, pero se encuentra con Scourge a cargo del puente Bifrost, y este es otro villano de Thor, conocido como el Ejecutor, apodo que le da a Hela más tarde en la cinta. En los cómics, por lo general, lo vemos como una especie de guardaespaldas de la hechicera Amora, pero también se llegó a aliar con Hela en situaciones similares a las de la película. Aquí Scourge presume sus cosas a unas chicas, entre las que se encuentran objetos de la tierra como una motoneta, unas espadas japonesas, sus ametralladoras y unas pesas Shake Weight, que de hecho le pertenecían a Taika Waititi y las compró mientras filmaba sus escenas en la película de Linterna Verde. Así que de alguna forma, esas pesas conectan al universo de Marvel con el de DC. Continuamos y Thor llega a Asgard donde se encuentra con una obra de teatro llamada La Tragedia de Loki, en la cual se representan los hechos de la supuesta muerte de Loki en Thor Mundo Oscuro, y el actor que interpreta a Loki en esa obra es Matt Damon, mientras que Odin es interpretado por Sam Neill, conocido por su rol en Jurassic Park. Y Thor es interpretado por Luke Hemsworth, el hermano de Chris Hemsworth. Durante la obra se menciona que alguna vez Loki transformó a Thor en una rana, algo que ocurre en el cómic de Thor, pero también en los cómics existía una versión rana de Thor llamada Thor. Y otro detalle muy cómico aquí es que la melodía que canta el coro es la misma que escuchamos en Thor Mundo Oscuro cuando muere Loki. Entonces Thor enfrenta al falso Odin y lo amenaza con su Mjolnir, y esta es una referencia a los cómics en el número 359 de Thor, donde Thor usa la misma técnica en contra de su hermano. Luego juntos viajan a la Tierra en busca de Odin, pero descubren que su asilo ha sido demolido, y este lugar se llama Shady Acres, un chiste en varias producciones de cine y TV que aparece en series como South Park o películas como Ace Ventura. Y aquí con la magia de Loki han transformado su martillo en un paraguas, esto es similar a la versión de Thor de Donald Blake, que escondía su martillo en la forma de un bastón. Entonces se topan con unas fans de Thor que le piden su foto, y luego le recuerdan que Jane lo terminó. No sabemos qué sucedió, pero en una escena eliminada del final de Thor Mundo Oscuro, veríamos que Jane terminaba con Thor porque ella quería dedicarse a su trabajo, y él debía ser el rey de Asgard. Pero tendremos que esperar a Thor Love and Thunder para saber por qué terminaron en realidad. Continuamos y tras la desaparición de Loki, Thor visita a Doctor Strange en una escena que vimos al final de la cinta de Doctor Strange, y aquí Strange le dice que tiene una lista de individuos potencialmente peligrosos, y esto es muy similar al proyecto Insight que tenía Hydra, que era una lista de todas las amenazas potenciales para Hydra, entre las cuales incluían a Stephen Strange. Y noten que detrás de Strange se alcanzan a ver las bandas carmesides y Thorac, la reliquia con la que atrapó a Cacillus en la cinta de Doctor Strange. Luego, para hacer su hechizo, le quita un cabello a Thor, te explicaré una cosa, con mi cabello no se mete nadie. Presagiando cómo lo van a rapar después, y en su hechizo forma el símbolo de la triqueta de Odín, que ya hemos visto antes como en la bóveda de Odín o en el Mjolnir. Entonces viajan hasta Tomsberg en Noruega, que será el lugar donde crearán nuevo Asgard en Avengers Endgame, y aquí se encuentran con Odín, pero en una escena eliminada encontrarían a Odín como un pordeosero en un callejón, algo que mostraban los primeros trailers, pero lo cambiaron porque esa era una escena más cómica, y querían algo más emotivo para el final de Odín. Aquí vemos que Odín perdona a Loki y lo acepta como su hijo, y les habla de Hela como su primogenita, algo que había ocultado, ya que en la primera cinta de Thor, dice claramente que Thor era su primogénito. Aunque esa mirada de Frigga podría indicar que ella sabe que miente, y tienen otra hija oculta que es Hela. Entonces Hela dice arrodíllense, y a Loki no le gustó que le robaran la frase que dijo en Avengers. Y Thor le lanza el Mjolnir, pero ella puede atraparlo, no creo que esto quiera decir que ella sea digna en el amplio sentido de la palabra, más bien creo que puede sostenerlo porque ella era la dueña original del Mjolnir, iluso mucho antes de que Odín lo encantara. Después Thor y Loki intentan escapar, pero se separan y Thor llega a Sakaar, donde es atacado irónicamente con un choque eléctrico. Y es que al parecer cuando Thor pierde su confianza, la electricidad puede afectarle, como pasó cuando Darcy lo electrocuta tras ser desterrado a la tierra en la primera cinta. Y allí conocemos a Valkyria, quien tiene el apodo de la recolectora 142, como guiño al cómic del increíble Hulk 142, donde Valkyria y Hulk se enfrentan. Luego Valkyria se lleva a Thor y vemos la ciudad de Sakaar, donde destaca la Torre de los Campeones. Y ahí vemos varias estatuas de campeones del pasado, entre ellos tenemos a Ares, el dios de la guerra en los cómics de Marvel, a Bi-Beast, un ser de dos cabezas que es enemigo de Hulk, a Man-Thing, un científico que se convirtió en monstruo al intentar replicar el suero del supersoldado, y también tenemos a Beta Ray Bill, un extraterrestre que llegó a ser digno de sostener el Mjolnir y ganó los poderes de Thor. Y por último está Dark Crawler, un guerrero de la dimensión oscura que peleó contra Hulk. Todos los diseños de la ciudad y de sus habitantes se inspiran en los dibujos de Jack Kirby, y por eso en la ciudad también hay una zona residencial de condominios Kirby en honor a su creador. Seguimos y Thor es atado a una silla, donde vemos un video introductorio al Gran Maestro que usa la música de Pure Imagination, que aparece en la cinta de Charlie y la fábrica de chocolates. Y en esta escena nos cuentan un poco del origen del Gran Maestro, quien junto a su hermano, el coleccionista, es uno de los ancianos del universo, y por lo que muestra el video, él llegó a Sakaar por error perdido en su nave. Y aunque dicen que creo Sakaar, parecería que se sorprende al ver las construcciones, que tienen todo el estilo de los diseños de Jack Kirby para los celestiales. Podría ser que Sakaar es uno de esos planetas donde los celestiales hicieron sus experimentos y dejaron su tecnología escondida que tan solo encontró el Gran Maestro. En el video también vemos a algunos gladiadores, como a este de tres cabezas llamado Hayo, y es de hecho un doble cameo, ya que fue interpretado por el doble de acción Shin Rangi, pero una de sus cabezas está modelada como Taika Waititi y la otra como Chris Hemsworth. Y estas batallas de gladiadores, a las que llaman la contienda de campeones, es una referencia a un cómic de Marvel de los ochentas, con este mismo nombre, donde el Gran Maestro hace que los héroes de Marvel se enfrenten en una competencia. Entonces Thor y Loki se reencuentran, y Loki niega a su hermano diciendo que son adoptados. Como Thor hizo en Avengers Luego Thor es encerrado y conocemos a Kork, un cronan como los que ya hemos visto en Thor Mundo Oscuro y Guardianes Vol. 2, que fue interpretado por Taika Waititi, y su compañero es Meek, quien en los cómics es un insecto femenina, y aunque aquí se refieren a Meek como hombre, tal parece que se equivocan, ya que se reveló en un arte conceptual de Thor 4, que Meek es mujer. Mientras tanto, Hela entra a la bóveda de Odín, donde aclara que el guantalete de ahí es falso, y vemos otras reliquias como el ataúd del invierno ancestral de la primera cinta, el teseracto, y detrás el diapasón, que sirve para invocar a The Lurking Unknown, un ser extradimensional. Regresamos con Thor, quien recibe un corte de cabello por parte de Stan Lee, además de un casco que es referencia al casco que usé en los cómics, además de un nuevo traje cuya pintura en el costado dice en Zacariano, Señor del Trueno, el apodo que le da el Gran Maestro, y de acuerdo al diccionario visual de Marvel, las armas que usa Thor en esta pelea, le pertenecían a Dog, el guerrero al que mató Hulk en su combate anterior. Entonces se reencuentra con su amigo del trabajo Hulk, quien usa una armadura similar a la del cómic de Planet Hulk, y Thor intenta calmarlo como hace Viuda Negra en la era de Ultron, pero todo resulta muy mal y lo golpean como a Loki en Avengers. Luego Thor despierta en el cuarto de Hulk, y cuando mira por la ventana, cerca del portal, vemos como una nave explota, tal como dice Valkyria que le pasaría a una nave pequeña. Necesitamos otra nave, eso haría pedazos la mía. Después Thor huye de la torre, y llega hasta el Quinjet en el que llegó Hulk, y para acceder a la computadora, debe usar el apodo de Beach Boy que le dio Tony Stark en Avengers. Sin resentimientos Beach Boy, que bien lanzas. Y entonces aparece el último mensaje que le mandó la Viuda Negra a Hulk. Con esto se transforma en banner y se cambia de ropa, usando una camisa que tiene la portada del álbum de Río de Duran Duran. Mientras tanto, Valkyrie y Loki se enfrentan, y usando un poder que no habíamos visto antes, Loki puede acceder a los recuerdos de Valkyria, donde aparece montando sobre un Pegaso, como hace en la batalla final de Endgame. Luego los héroes reclutan a Valkyria, quien les pregunta si su equipo tiene un nombre, y Thor contesta que son los Revengers. En los cómics, ese nombre pertenece a varios grupos de héroes que han existido en distintos universos de Marvel. Y entre los posibles lugares por los que podrían viajar para llegar a Asgard, los héroes mencionan a Xandar, que es un lugar que vimos en Guardianes de la Galaxia, como el planeta de los Nova Corps. Pero Loki interviene y demuestra que no solo es el dios de los engaños, sino el dios de los albures. Lo único que les pido es un acceso seguro, a través del trasero. Después de muchos problemas, logran regresar a Asgard, donde Thor enfrenta a Hela, y cuando discuten, mencionan esto. Padre una vez me dijo que un rey sabio jamás busca la guerra. Pero debe estar listo para ella siempre. Que es una frase que dijo Din en la cinta de Thor. Un rey sabio jamás busca la guerra. Pero debe estar listo para ella siempre. Y cuando pelean, Thor pierde un ojo, pero termina ganando poder sin su martillo. Y esto se inspira en la historia de los cómics de Rune King Thor, donde Thor gana el poder de Odín Force, después de pasar por tres etapas. La primera, un sacrificio. La segunda, ganar conocimiento del pasado. Y la tercera, ganar conocimiento de las runas. En los cómics, fue Thor mismo quien se sacó los ojos para ganar conocimiento del pasado de Asgard. Similar a como Thor tiene una visión de Odín, revelándole que el verdadero poder de Asgard está en su gente. Y otra similitud a los cómics, es que en esa historia, Thor se cuelga de unas cadenas durante días para ganar conocimiento de las runas. Como lo vimos al principio de la cinta, donde se dejó atrapar para saber más acerca de Surtur. Seguimos y vemos como Scourge llega a detener a los asgardianos. Y al frente de todos están esas dos chicas a las que quiso impresionar al principio de la película. Entonces, Banner se lanza desde la nave para transformarse en Hulk, similar a como hizo en El Increíble Hulk, cuando saltó desde el helicóptero. Y sorprendentemente, también llega Loki para ayudar a Asgard. Y en su entrada triunfal, adopta la pose de su estatua que vimos al principio de la película. Pero la batalla se complica y entonces Scourge se redime para salvar a los asgardianos sacrificándose. Y esta escena es similar a lo que ocurre en los cómics en Thor 362, donde Scourge hace lo mismo y muere disparando sus metralletas. Entonces, Thor acepta su destino y trae el Ragnarok destruyendo al Garth, pero salvando a su gente. Y esto es similar a la letra de Immigrant Song, que dice el martillo de los dioses, o sea Thor, conducirá nuestros barcos a una nueva tierra. Y cuando la nave va por el espacio, podemos ver que encima llevan la otra nave de fiesta del Gran Maestro, la cual pudo ayudar a que los asgardianos escaparan del ataque de Thanos en Infinity War. Vamos a las escenas poscréditos, y la primera precisamente nos conecta a la película de Infinity War al mostrarnos cómo la nave de Thanos, el santuario, los intercepta. Mientras que la escena final es solo una broma donde vemos que el Gran Maestro sigue vivo, pero lo atraparon los revolucionarios. Y esto es todo de Thor Ragnarok, una de las películas más cómicas de Marvel. En mi opinión, funcionó muy bien, pero ustedes, díganme en los comentarios qué opinan de Thor Ragnarok y cuál fue su momento favorito de la película. Y si se perdieron algún análisis de las películas de la saga del infinito de Marvel, pueden verlo en la lista de reproducción que aparece aquí arriba. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.